Ahí estamos empezando, para toda la gente Presente Peter Mano Vélez El show en vivo del Gordo Borcha Para jugar largos fanáticos del Gordo Borcha Y esto, vamos a empezar a hacer esta manera Hola, 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 dos, dos, tres Arriba las palmas A ver los hinchas de arriba A ver la gente de Cachico Pasando por Santiago, en mi pueblo natal Olvido a aquellos paisajes, forma larga al robar Ya yo siempre he tenido, la alegre al espelar Pájaros con su trino, talla felicidad Y no paisaje, viene mi Santiago Si es una belleza, como no elogiarlo Que lindo paisaje, viene mi Santiago Es una belleza, como no elogiarlo A ver los hinchas de Boca Para vos de Boca Para Nancy Para Marcela que está en el lado Si pudiera confesarle a usted señora Lo que siento cuando pasa hacia mi lado Moriría por saber la enamorada Por lo mucho que mi amor se ha imaginado Si pudiera yo decirle que la quiero Si pudiera yo contarle al mundo entero Ay señora, que feliz que yo sería Si me deja que sea parte de su vida Mirenme, tengo una boca para devorarla Piénselo, tengo dos manos para acariciarla Que algo más, no pudiera jamás ocultarlo Un amor, gran amor que aquí lo esté esperando Señora, usted me enloquece Al verla me siento vivo Cuando sus ojos me miran Se vuelve la noche y día Señora, usted me enloquece Al verla me siento vivo Cuando sus ojos me miran Se vuelve la noche y día Estás enamoradita, amor Estás enamoradita Ay, 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 ay ¿Por qué estás tan ilusionada? ¿Será que estás enamorada? Ay, 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 ay Tus ojos parecen decir Te sientes en el corazón Tu boca sonríe feliz Se nota que ruende el amor ¿Por qué estás enamoradita? Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Saludos a los chicos ¿Sabe que están bailando? Hasta luego a la familia Sánchez Un saludo a Lucía Medina También de parte de Miriam que está presente de Pozondo Saludito López Esto dice ¿Cómo? Seguimos con el show Saludos para Viviano Para todos los chicos ahí presentes A ver los amigos de Trintín A ver las palmas Puedo seguir sufriendo No haces nada por mi cariño Yo sufro días y días Yo sé que vivo perdido A veces pierdo las esperanzas Que tú vuelvas a mis brazos Yo busco tu amor divino Porque nunca lo he conseguido Es grande mi amor por aquí Sin ti yo no sé vivir No sé si serás para mí Mi adorada Patricia Es grande mi amor por ti Sin ti yo no sé vivir No sé si serás para mí Mi adorada Patricia Esto sigue Saludos para Saludos para Lucía Sánchez Vamos a decir esto Saludos para chicas Buen lugar presente Compartiendo el show En vivo De Gordo a Borcha Saludos para la familia López ahí Al cabo presente Bailando Esto sigue Como dice Este tema Y canta Puedo seguir sufriendo No haces nada por mi cariño Yo sufro día tras día Solo sé que vivo perdido A veces pierdo las esperanzas Que tú vuelvas a mis brazos Yo busco tu amor divino Que nunca lo he conseguido Es grande mi amor por ti Sin ti yo no sé vivir No sé si serás para mí Mi adorada Patricia Es grande mi amor por ti Sin ti yo no sé vivir No sé si serás para mí Mi adorada Patricia Lo bailan las chicas Aquí presentes En el escenario De buen lugar Vamos Humberto Para Sergio Y todo su barra Para las chicas hermosas Para vos Bebota Lo baila Vivi Jolly, José Ahí Vamos Para Macanaki Para Omar Ahí Para los hermanos Benis Aguante Piste hermanos Benis El show en vivo El barra Borja Vamos Arturo Contigo voy a despertar Cada mañana de mi vida estar Todo a tu lado para darte a ti Tiempo Contigo voy a descubrir Un mundo que sea solo para ti A donde solo reinará el amor Tú y yo Contigo voy a descubrir El amor Y ver que solo hay un mundo Para los dos Contigo voy a descubrir El amor Y ver que solo hay un mundo Para los dos Poder vivir Solo contigo Poder soñar Solo contigo Vivir feliz Solo contigo Vivir así Poder vivir Solo contigo poder soñar Solo contigo vivir es feliz Solo contigo vivir así El saludo para Ibel y Dios que es parte de todos los familiares Dios que está cumpliendo mañana añito Bienvenidos a Víctor Marber El saludo para... Vamos a seguir compartiendo el show en vivo Y esto dice... A ver las armas para los muchachos Arriba, arriba Hola, 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 hola Querida cumbia ¡Toma! Déjame, me voy a recorrer tu puerto, mami Todo para J.R.D.O.P. Y esto sigue... Déjame, me voy a recorrer todo tu puerto con mis manos Y sentir, esas cosas que uno siente cuando ama Quiero ser, que me desnude hoy tu puerto y mañana Me pregunte, si lo hiciste por pasero, porque me amas Déjame, si es tu primera vez te lo pido Necesito saber si tu amor Es tan mío como lo he sentido Quiero ser, tu primera vez por Dios te pido Ese amor que yo siento por vos Por ninguna mujer lo he sentido Para vos, vinilo Y toda la gente de San Isidro Aguante pujito ahí Joda, joda, joda Para los flaquitas que están bailando todo ¿Soltera o con permiso? Bien ahí, un hincha de boca, un hincha de River ¿Cómo lo bailan esto? Vamos, baby Lo bailan todos de noche Saludos para el amigo, está bailando todo Y esto dice Me dice que tú me quieres, que tú me amas, pero no es verdad Me dice que tú me quieres, que tú me amas, pero no es verdad Porque si tú me quisieras con otro hombre no me tendrás que engañar Porque si tú me quisieras con otro hombre no me tendrás que engañar Vaya amigo arrepentido, por no saber entender Vaya amigo arrepentido, por no saber entender Un día me dijo un amigo, no te conviene esa mujer Un día me dijo un amigo, no te conviene esa mujer Joda, joda, joda Palmas, palmas, palmas Eso Avante la cerveza Para todas las fisteras de Pozondo Y esto sigue el show Me dice que tú me quieres, que tú me amas, pero no es verdad Me dice que tú me quieres, que tú me amas, pero no es verdad Porque si tú me quisieras con otro hombre no me tendrás que engañar Porque si tú me quisieras con otro hombre no me tendrás que engañar Hoy yo vivo arrepentido, por no saber entender Hoy yo vivo arrepentido, por no saber entender Un día me dijo un amigo, no te conviene esa mujer Un día me dijo un amigo, no te conviene esa mujer Joda, 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 joda Y esto sigue ¿Cómo lo bailan los blancas ahí, no? ¿Cómo seguimos bailando ahí en Víctor Manos Bailes? ¡Eso! Saludos a los chicos López Mil losas de querer, múltiples rosas encuentro Mil losas de querer, múltiples rosas encuentro Que rojas amarillas, pero ninguna en mi vida El jardinero llegó a perfumar en mi camino ¿Cómo lo hiciste vos? A perfumar en mi camino ¿Cómo lo hiciste vos? Sé que me quieres, te quiero Jamás dejaré de amarte Sos la mujer de mi vida Esposa, novia y amante A vos mi vida te canto Porque nací para amarte A vos mi vida te canto Porque nací para amarte Un saludo para los chicos de sonido Arias de Club Lomigra Y esto sigue, sigue, sigue Los hinchas de Boca, los hinchas de Rivera Un saludo para los amigos ¿Cómo lo bailan los blancas? ¿Cómo lo bailan los blancas? Para Lucía El añil ahí presente Toda su barra Compartiendo el show en vivo Quiero ser un loco soñador Para soñar tu sonrisa angelical Y descubrir tu corazón Mi dulce amor Y descubrir en tu corazón Mi dulce amor Yo solo sé que al fin llegarás En este sueño En este sueño se hará realidad Y tú estarás por siempre junto a mí Y así poder ser feliz Y así poder ser feliz Yo no podré vivir Yo no podré vivir Yo no podré amar a nadie más Y en mi corazón por siempre vivirás Y siempre allí mi amor quedará Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más Y en mi corazón por siempre vivirás Y como un sueño Y como un sueño hecho realidad Y como un sueño hecho realidad Lo bailan los chicos de la isla Ya en el fondo Vamos Subiendo el pasito Y esto sigue 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 Vamos para todos los hinchas de Boca de River Para la gente de Guiamán Palabrora Presente Eso Moviendo el esqueleto Ahí para los blancos De pronto tengo que olvidar de mi amor Pronto tengo que olvidarme No sé si tú sabrás lo que sufrí Ay, pon acá al fin de mi camino Tus ojos han posado sobre mí Tal vez no he sabido conquistarte Tal vez fui muy poco para ti Si hoy tu vida ha cambiado Ternura solo tengo para ti Si un sueño fue lo que viví Un sueño azul, siempre y feliz No olvidaré, no olvidarás Esta ilusión dulce y fugaz Si un sueño fue lo que viví Un sueño azul, siempre y feliz No olvidaré, no olvidarás Esta ilusión dulce y fugaz Y lo baila la gente bajando al topo ¡Eso! 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 ¡Aguante la cerveza! ¡Aguante 20 hermanos veiles! ¡Ole, yo! ¡En vivo! ¡De acuerdo a Borja! Los sueños que yo me hice Estás siempre presente De frío que mi alma siente Y aún vives en mi mente Por el tanto te voy diciendo Tus de vida no te olvides Este traumador Te sueño por vos De toda la vida Por siempre, siempre De ser tu amor Este traumador Te sueño por vos De toda la vida Por siempre, siempre De ser tu amor Por ser muchachita por ti Por ser tu felicidad Y a partir de entonces En mi vivirá Por ser muchachita por ti Por ser tu amor Como el tuyo No sentí jamás Como el tuyo No sentí jamás Para la barra de Pochito Ahí de fondo Que lo está bailando Tengo a los chicos Y a las chicas Un saludo para Jenny Para Selena También hay presente Y esto dice Va, va, va ¡Eso! ¿Cómo lo bailan Delito los chicos? Seguimos Calda, mañana Píxta, hermanos veiles Y yo en vivo La banda esperada Tengo la borcha En los escenarios Y esto sigue El cielo de mi vida Se nublado El día que dije Ya me ponía Mi pobre corazón Sube en silencio La pena de querer O soledad Recuerdo que muy coge Que soñaba Formar una pareja Tan feliz El tiempo ya pasó Nada de eso ocurrió Cenizas que el pasado Ya borró El tiempo ya pasó Nada de eso ocurrió Cenizas que el pasado Ya borró La soledad Entró por siempre En mi vida La soledad Parece ser Mi compañía Hoy canto por tu amor Sueño que no fue Y que nunca jamás olvidaré La soledad Para la gente Para la gente de la aurora Y presente en esta noche Para la gente de la aurora Y para el amigo El turistón Y también que está aquí en el fondo Y esto dice Me dan ganas de llorar Cuando me acuerdo de ti ¿Usted? Sé que me vas a dejar Ay, qué pena que me da Yo vivía muy feliz A tu lado mujer Como tanto yo creí Porque fuiste infiel Mátame, mátame Mátame, mátame Si tú y yo no sé vivir Mátame, mátame Si te vas a dejar decir Mátame, mátame Si tú y yo no sé vivir Mátame Mátame, mátame Vamos buscando el final Y esto dice En la penumbra De mi triste habitación Quedo tu cuerpo dibujado en la pared Es el retrato de mis noches de placer De esos recuerdos que nunca olvidaré Hasta las tíos yo le dije que amaré Igual te fuiste sin decir ningún adiós Vuelve a la casita donde fuimos tan felices Donde no dimos cuerpo y alma hasta fundirse Es el amor Es el amor Vuelve a la casita donde fuimos tan felices Donde no dimos cuerpo y alma hasta fundirse Es el amor Es el amor Es el amor Vuelve a la casita donde fuimos tan felices Vuelve a la casita donde fuimos tan felices Y esto es el amor Vuelve a la casita donde fuimos tan felices El botón de la camisa Y en lo que nervioso está Que sientes el amor Porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando paseabas con el otro bien de brazo Y besándolo en la boca para burlarte de mí Porque soy hombre, no te di una boceta Porque tú no pares nada Sos una pobre mujer Para todas las rompecorazones Para el amigo de Pozonto ahí Dame todo el pasito Vamos Viviana, rompemos Vamos Rosa Eso Vamos Lucía, moviendo las caderas Sigue, 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 sigue Para los chicos del barrio de la punta Para el barrio de la antena Para el hincha de boca ahí está presente Para toda la barra ahí presente Muchachita, dame un beso De tus labios rojos que quiero sentir Si tú estás enamorada Muchachita, tan ilusionada como yo de ti Muchachita, dame un beso Sabes que me estoy muriendo Te daré toda mi vida Y te daré toda mi vida Y sigue A todos los bichos de boca que están bailando Por los bichos de River que están alegres ¿No? Bichos de huerto que están por ahí Vamos Limpia el cerillo Hasta los seis de la mañana Sigue Muchachita, dame un beso De tus labios rojos que quiero sentir Si tú estás enamorada Tan ilusionada como yo de ti Muchachita, dame un beso Sabes que me estoy muriendo Te daré toda mi vida Toda mi alegría Cambio de tu amor Muchachita, dame tu amor Te daré yo mi corazón De tus labios quiero sentir Si tú estás enamorada de mí Muchachita, dame tu amor Te daré yo mi corazón De tus labios quiero sentir Si tú estás enamorada de mí Eso Todos los porteños Que están galabalando el Victor Mano Véglis Va, va, va A ver quién se anima a hacer el sapucay ¿Quién quiere hacer el sapucay? Suba, suba, suba ¿Quién quiere hacer el sapucay? Suba Para la gente, quita un poco ahí Me presionaste el sapucay Me presionaste el sapucay Me presionaste, me latimaste, me latimaste mi corazón Pero no creas que vas a atormentarme Que en brazos de otro amor vas a olvidarme Yo estoy seguro De que algún día Más dependida vas a llorar En ese día que Tú no lo pienses Que yo te pueda perdonar Que yo te pueda perdonar Lo baila Coyullo ¡Ay! ¡Ey, amigo José Busto! A ver, sapucay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gringo, sapucay! ¡Vete nomás! Me presionaste, me latimaste, me latimaste mi corazón Pero no creas que vas a atormentarme Que en brazos de otro amor vas a olvidarme Yo estoy seguro De que algún día Arrepentida vas a llorar En ese día, Jai Tú no lo pienses Que yo te pueda perdonar Que yo te pueda perdonar Ahí le informamos a la gente De Chávez que está saliendo ¡Sapucay! ¡Sapucay, amigo! ¡Amigo de Pozundo! El transporte Chávez está seguiendo ya Saliendo a la puerta Los que quieren venir con Chávez Eso, para el rojo Está ahí Para las chicas de buen lugar Un claro ahí Saludos Para los amigos de Remera Verde Seguimos con el show Buscando el cierre ya ¡Vete nomás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! ¡Gracias a la familia de Remera Verde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos con los finales ya! Un poquito más Una más Y nos jodemos más Saludos para Stilio ¡Ah, gee mater wa fondo! ¡Vamos, chicos de Remera de la Isla! ¡Sapucay! ¡Vamos, coyunios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La rosa también La gringo ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! A ver ese sapo que hay ¡Van de los chicos López! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!